Vamos a actualizar una noticia que dimos esta semana acerca de la parte artificial que se está construyendo en las ciudades inteligentes. Resulta que ya ha empezado el proyecto que habíamos presentado de los túneles para ciudades inteligentes en Los Ángeles. Se trata de que Elon Musk ataca de nuevo, tiene un dinero que no sabe hacer con él y entonces propone, además de los viaductos como los conocemos habitualmente, propone esto que es construir ascensores en ciertos sitios donde los carros lleguen, pasen a un túnel y empiecen a correr por esos entramados de túneles. Se trata de que en el plan de Los Ángeles está la adición de un tren expreso y toda esta tecnología aplicada. La ciudad no ha publicado ninguna información oficial, pero ya se aprestan los equipos de la compañía a empezar a excavar. Donde sería el sitio X no se ha develado, pero lo importante es que ese tipo de ciudades inteligentes y túneles se pueda hacer sin tener que mover mucho de la ciudad arriba porque simplemente llegaría a una altura específica para correr los vehículos. Así que empezamos a ver el desarrollo de las ciudades inteligentes y le daremos más seguimiento a ver qué pasa.